Bueno, regresamos a la revista de la UNA y es momento de platicar con mi compañera Edith Domínguez en el municipio de Irapuato. Nos tiene información muy delicada que ya se está compartiendo a través de otros medios y que también vamos a tratar en zona franca. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye Edith, pues tuviste conocimiento de un caso que les llegó, bueno, que te llegó de manera particular a ti para investigar este presunto abuso cometido por una maestra hacia una menor de edad en un colegio privado de Irapuato. Coméntanos un poquito. Así es, Carmen. Un poco antes del 22 de octubre, los padres de una menor de tres años que tienen a su hija en el kinder ubicado en el colegio privado interamericano de Irapuato, o también conocido como mano amiga, ubicado en el refugio del municipio de Irapuato, pues los padres se percataron de que la menor pues tenía algunas conductas no normales de la niña. Cuando empiezan a dialogar con ella, pues bueno, ella les refiere que presuntamente fue abusada sexual por parte de una maestra en el interior del colegio cuando se hacían, porque todavía la menor está en el proceso para, de enseñanza, de hacer del baño ella sola, cuando le cambiaba el calzón entrenador o el pañal entrenador, pues es decir que supuestamente ocurrieron ahí los abusos contra la menor por parte de una maestra de este colegio. A raíz de ello, bueno, los padres van y presentan una denuncia que queda bajo el expediente 108-708-2018 el pasado 22 de octubre en la unidad de atención integral a las mujeres de la Procuraduría General de Justicia que al final, bueno, como es de mujer contra mujer y no podrían estar procesando en este caso o investigando a una mujer, pues se pasa al Ministerio Público y es una denuncia que hay por abusos sexuales y se investiga por abusos de acuerdo a la Procuraduría General de Justicia que ayer nos confirmaba es por abusos sexuales eróticos, es lo que están investigando. El delegado de la región suroeste de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Gabriel Espinosa, él informó que ya se activaron todos los protocolos, que ellos se dan cuenta por parte de los mismos padres de familia quienes acuden con la autoridad y les informan del hecho después de presentar la denuncia y es cuando activan los protocolos y sin embargo, pues no pudo explicarnos un poco más el asunto porque bueno, hay una petición por parte de los padres para que este tema, pues que no sea ventilado el medio donde buscan que no se dé esa re-victimización contra la menor. Y bueno, eso es lo que están investigando hasta este momento, sin embargo, después de que ya algunos compañeros de medios de comunicación ya empiezan a divulgar el tema, pues ya el mismo colegio interamericano presenta una postura sobre este hecho donde ellos informan, no niegan pues que se haya dado el asunto pero tampoco lo rechazan, sino que pues ya están, las autoridades ya están investigando y dicen que pues también ya se, como se llama, se reactivaron todos los protocolos sin embargo, bueno, ellos comentan que ellos inmediatamente es que dan aviso a las autoridades secativos y desde entonces es que han estado cooperando con gente del Ministerio Público pero al final, bueno, los protocolos presuntamente ya se están activando que ya no nos, ya no, 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 el delegado, este, comentarte que parte de los protocolos sería que la menor fuera retirada, si es así por los padres, fuera retirada del colegio y establecerse en otro colegio, en una escuela, pues para evitar este contacto con, en este caso con la presunta victimaria, este y, o en su defecto, que el menor siga en el instituto y el maestro se ha retirado. El delegado no nos pudo precisar estos, cualquiera de estas dos partes porque pues nos comentaba pues por la petición que había de los padres sin embargo, pues el colegio interamericano dice que desde, en todo momento pues la, el objetivo es el bienestar e integridad de todos los, los alumnos de, de este colegio que desde que tuvo conocimiento del tema, pues ha tomado todas las medidas pertinentes para estar atendiendo el asunto, sin embargo, pues no dice qué tipo de medidas son las que se estuvieron realizando, Carmen. Edith, pues un tema que como estuvimos conversando tú y yo en lo privado pues tiene que tratarse con bastante delicadeza justamente para no dañar a la familia y a la niña con más detalles de los necesarios acerca de lo que ocurrió bueno, también tú ya nos hiciste favor de enviarnos la respuesta que ve a este colegio interamericano en mano amiga donde señala pues que la maestra ya fue retirada del cargo que están colaborando con la Secretaría de Educación y comentarte también por acá en el municipio de León estuvo de visita el procurador de los derechos humanos quien nos comentó que van a estar haciendo una revisión para saber si procede o no una investigación de su parte van a pedir esta solicitud a la Secretaría de Educación a la delegación de la zona de Irapuato para revisar pues qué procede y si estarán contactándose con la familia de esta menor pues para poder avanzar en la investigación agradecemos mucho tu reporte Edith y últimamente para, antes de despedirnos queríamos platicar contigo también de este asunto si quieres antes de pasar al tema de seguridad yo creo que es interesante también destacar los últimos hechos que se han dado en el municipio de Irapuato que primero, con este tercero pues ya se han dado en colegios privados que de alguna manera, bueno, el colegio primero fue el colegio Atenas donde el padre católico Jorge Raúl Villegas Chávez pues de las cinco denuncias él ahorita está condenado a 60 años de prisión por dos de las denuncias dos de las cinco denuncias que se presentaron y este asunto pues se da en un asunto colegio privado católico el segundo hecho que se da en el municipio de Irapuato es el de colegio privado también Juan Duz Escoto que también es católico después de que una madre denuncia el caso de abuso sexual contra su menor hija también esta menor recordemos que tenía cinco años en ese entonces que también fue abusada por una o presuntamente abusada por una maestra o por una persona que tenía contratado el mismo colegio como personal de apoyo y que también pues presuntamente abusó de esta menor y con esto pues ya sería el tercer caso sin embargo recordar que en el primer caso Carmen del colegio Atenas pues solamente que fue lo que pasó es que hubo una sanción económica de dos mil y tantos pesos que realmente pareciera más una burla por parte de la autoridad sin embargo se han estado hablando de que desde aquel entonces hace un año y medio que se iban a realizar las investigaciones en todos los colegios privados para que los niños estuvieran libres de una libres de cualquier tipo de violencia para que se aplicara la ley como tal y evitar todos estos asuntos sin embargo vemos que siguen dándose estos casos ahora en los colegios privados y parece ser que realmente alguien no hizo o no está haciendo el trabajo que debían hacer que es la autoridad para estar prohibiendo todos estos abusos que se están dando en los colegios Carmen como lo mencionas Edith es curioso porque son tres colegios privados no son instituciones públicas y pareciera que a veces uno como padre de familia considera que al tener a sus hijos en institución pública pudiera correr más riesgo pues vemos que estos casos están dando en instituciones privadas hay falta mayor atención de la autoridad educativa en estos colegios oye bueno ahora sí Edith pasando otro tema en las ejecuciones en Irapuato ya hay varios atentados cometidos a personal que trabaja en barberías platícanos un poquito de esto así es Carmen el día de ayer por la tarde y ya bueno el día de ayer para Irapuato fue un día violento terminamos con cinco ejecuciones tres tres personas lesionadas y cinco personas asesinadas de cuatro de cuatro ataques el primer ataque que se da después es por la mañana donde en una barbería en la colonia Las Carmelitas en esta colonia donde ya se había suscitado este otro ataque en una barbería a unas cuantas calles de este segundo ataque pues llegan un hombre dos hombres al menos dos hombres a bordo de un automóvil se estacionan afuera de la barbería uno ingresa y pues dispara contra las personas que se encontraban en el lugar y ahí es como asesinan a dos a dos personas parece ser que uno es un trabajador y había otras personas que resultaron con crisis nerviosa en el momento del ataque que al final se retiraron del lugar sin embargo pues con este ayer hubo dos muertos ya en la misma colonia ya se había dado este otro ataque en la barbería de Calaveras y Diablitos donde hubo tres asesinatos sin embargo el día de el día de ayer después por la misma por la misma tarde en la ¿cómo se llama? en la colonia Los Arcos en la avenida principal que desde esta colonia otro hombre a bordo de una camioneta dos hombres llegan se estacionan frente a una estética ingresan y asesinan al dueño de esta estética y pues como siempre ha sucedido pues están huyeron del lugar sin embargo este es el tercer ataque a una a las barberías en este mes que ya que ya está que ya termina hoy Carmen y el y sería José el cuarto prácticamente con este ataque también a la a la estética a un negocio similar que se han estado dando estos estos asesinatos y en total serían ocho personas nueve personas muertas en estos cuatro ataques aquí en la en las barberías y en la estética que se ha dado en el municipio de Irapuato Carmen pues lamentable este de que sigan las ejecuciones en Irapuato ya vemos que es uno de los municipios con mayor número de ejecuciones reportadas durante el año y bueno pues agradecemos la información esperemos que este día esté mucho más tranquilo en el asunto de las ejecuciones claro que sí Carmen pues aquí seguimos claro que sí perfecto pues un abrazo que tengas buen fin de semana Edith Domínguez gracias